Hay que cerrar y la población se va moviendo hacia otro sitio. Creo que tuvieron esa dificultad y creo que tienen que hacer una revisión del presupuesto para adaptarlo a las circunstancias actuales. Doña Milagro, ¿no se identifica un desbalance entre que se pretenda hacer escuelas, estructura, todo, hablamos de toda estructura, escuela, pupitres, trandas extendidas, y los profes uno los ve tímidos en una esquina? Yo no tengo que hablar de mí, pero nosotros encontramos que no estaba creado el INAFOCAN, Instituto Nacional de Formación Magisterial, y lo formamos, y lo formamos con buena gente, porque nos dimos cuenta que el problema estaba en ayudar a los maestros a dar un salto de calidad. Segundo, nosotros encontramos muchas escuelas normales que formaban maestros normales, y aprovechando la ley que creó la Educación Superior Ciencia y Tecnología, creamos el Instituto Superior de Educación Salomé Ureña de Enríquez, que es una universidad dentro de la Secretaría. Esos elementos pueden haber dado una visión de competitividad. Pero han tenido continuidad esos elementos. Sí, 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 han tenido. Pero pudieron haber sido el desafío a las universidades que no han cuidado, que no han, yo veo que ahora la donna Ligia está por tratar de que las universidades se pongan a tono con el maestro de calidad. Y Belice Prade Pérez decía también en una conversación conmigo, que las universidades deberían tener escuelas experimentales, donde experimenten los maestros que se están graduando. El manejo del currículum, el manejo esté acompañado en el aula con las nuevas tecnologías, y al mismo tiempo estemos viendo el seguimiento de cómo se va desarrollando la capacidad de transmitir y de imbuir a los estudiantes de esa capacidad de conocimiento. Bueno, ¿a quiénes son los que se interesan en impartir magisterio? En las universidades privadas a veces se han, yo he sabido de momentos en que se han declarado de ciertos concursos, oportunidades para especializarse a nivel, digamos ya de maestría, en magisterio. Porque los salarios de miseria que se pagan en el sector de educación... Desde luego, desde luego. Porque eso es parte también del estudio, de saber dónde hay que llevar, dónde hay que incentivar que los mejores estudiantes quieran estudiar educación. Eso es parte del mapeo. Hay un estudio que hicieron Arithi Escudel y Andy de Aguajeras hace algunos años, que yo lo tomé mucho en mis manos y lo tomé como referencia, que a la educación mayoritariamente van a participar para las gentes más pobres, hijos de padres que no leen periódicos. Y es un cargo estable, donde no hay cancelaciones, donde no se mide. Hay pruebas nacionales para los niños, pero no hay pruebas para los maestros. Eso hay que establecerlo. Al maestro hay que obligarlo o llevarlo a que el desempeño se premie por resultados reales, resultados en sus alumnos, en su curso, en su crecimiento, en su movilidad. Así que a mí me parece que... Cuando yo te digo que el maestro lo importante es toda una gama de situaciones especiales para ayudarlo a funcionar. Y fíjate... Bueno, le voy a cambiar el tema porque... No, pero déjame decir una cosa. Yo creo que hay que ponerle mucha atención al nivel medio en la parte de la tecnología, en los técnicos profesionales. La parte técnica, los aspectos técnicos. Señores, no se puede educar tecnología, hacer buenos estudiantes si los aparatos son obsoletos. Si no hay la tecnología electrónica, macrootónica. Señora Milagro, pero aquí pasan cosas como lo que denunció el Centro Marillac en estos días que tenían la donación de todo un laboratorio porque es un centro modelo, pero no tenían electricidad ni luz. No hay luz para prender esos aparatos. Entonces estamos lejos de la solución. Pero hay una pregunta. Es que la revolución es la revolución, la transformación es la transformación. Por ejemplo, la educación nocturna. ¿Cuánto se gasta en profesores nocturnos? ¿Cuánto se gasta? A lo mejor son segundas tandas, no una tanda. ¿Cuánto se gasta? ¿Hay luz suficiente? El problema de la educación fundamentalmente en el área del aula son que hay tres horarios. El horario de la mañana se supone que es de 8 a 12. Y tú lo ves a las 12 en la calle. Pero de la tarde es como media hora o una hora menos. Y el de la noche. Y es el mismo currículum, el mismo pensum, la misma cantidad de conocimiento. Entonces, por ejemplo, son atrevimientos que yo creo que hay que tener. Yo dotaría de una computadora a todos los estudiantes nocturnos. Yo creo que lo llevaría a una semipresencial. Se economiza, se gana el tiempo, porque en su casa es más fácil que pueda moverse con un buen UPS. Mover su... Quizás no tiene internet, quizás no tiene electricidad en su casa. Pongamos internet. El cambio, la reforma no es un edificio. El edificio grande es tener el Wi-Fi donde quiera. Ella no va a decir que no. Ella va a decir que se puede. Ya no hace falta infraestructura, sino conocimiento electrónico. Es que hay que romper los esquemas viejos. Es que hay que atreverse a dar los saltos de cambio. Y hacen falta esos cambios. Miren, doctora, déjeme preguntarle... Se nos acaba el tiempo y si no le preguntamos de eso, que todos queremos preguntarle, nos matan. A lo mejor yo de viva estoy de repente. Estar lanzando. Pero la convención del PRD es un tema obligado. La situación de, obviamente, estas facciones de Hipólito Mejía, Miguel Vargas, esta situación... ¿A dónde me colocas tú a mí? Bueno, eso sería... Porque habemos mucha gente. Lo conteste. Habemos muchas PRDistas que lo que estamos buscando es rescatando el partido. Sí. Y no por el partido solamente, sino por sus bases y por la nación, por la oposición. ¿Está usted de acuerdo con el comportamiento que ha tenido el presidente actual del PRD, Miguel Vargas? ¿Le parece oportuno? Bajo ningún consejo. ¿Qué le diría a usted a Miguel Vargas? No, yo no le quiero decir a él nada, pero a ti sí. Mira, toda y a todo el mundo, fíjate bien, el crecimiento, para ganar una convención, para ganar el poder, se necesita convencer a mucha gente. No solamente la que tú tienes, sino la que está mucho más allá. Cuando tú tienes un partido limitado, al que te sigue a ti, tú estás diciéndole a todo el mundo, yo no quiero ganar las elecciones. Yo quiero encabezar esta posición. Como fue la Jara, que encabezó toda la vida un partido. Como Don Vinicio Catillo, que toda la vida ha tenido un partido. Porque hay estructuras, hay dirigentes que se conforman con servirse de otro o servirle a otro. ¿Eso sería decir que el PRD no tiene vocación de poder? No, 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 no. Una, ella me dijo... ¿Bajo esa dirigencia? No, 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 no. No, Marisabel Alpaso. Ella me dijo que me refiriera a una persona. Y yo estoy tratando de esa persona decir el defecto que tiene para todo el partido. Porque desde... Lo aleja de su vocación de poder, entonces. Si yo saco el que no está conmigo, de si yo me muevo para acá, si yo me voy reduciendo, si yo pongo cadenas, si yo pongo murallas, si yo estoy en ese tipo de cosas diciendo que voy a ser un padrón sin hacer comisión política, si yo estoy reduciéndome y no me estoy ampliando, ¿qué va a pasar? Que la gente de la base, esa gente que está, que tiene años luchando por un partido que es tan emotivo como sus pasiones, es el corazón del PRD, ahí va a haber desde abajo un movimiento extraordinario rescatando su partido, como ha debido a ser, desde abajo hasta arriba, desde su comité de base hasta su dirección nacional. Yo creo que la democracia necesita siempre más democracia. Y yo creo que cuando... que no es un demócrata quien habla de disciplina, es un demócrata quien habla de convencimiento. De influencia. De ampliar el área de influencia y no de su partido. Tiene que romper. En este país ningún partido... No, pero el PLD tiene dos, tres elecciones bajando sistemáticamente su votación. Así es. ¿El más votado fue el PLD? Y es, y es, y es menos voto que el PLD. Y tiene el poder, gracias a que amplía su contacto y su influencia. Pero en la situación actual, ¿cuáles son las perspectivas? Se supone que en febrero va a haber una convención que está pasando... Bueno, yo sé que... Y se supone... Yo sé que 26 comisiones andamos explicándole a la gente. Debe... el partido que en este momento debe tener algunos 60 mil candidatos. ¿A qué? A ser secretario de... de base. De un... ¿Cómo se dice de base? Secretario de actas, secretario de... Son... son 50 mil personas que andan detrás de esas posiciones. Y debe haber de todos esos 50 mil y fuera, algunos 6 mil buscando los cargos de regidores, de directores. Entonces, toda esa gente sabe de política, sabe de crear mayorías, sabe de sumarse con él, con ella... Bueno, no, perdónenme el claudio ustedes como referencia. Un honor. Entonces, esa gente, esa gente que sabe que tiene que formar su mayoría para seguir siendo importante en su barrio, importante inclusive al frente de la cañada sucia que es donde vive, importante en una vida profesional. Esa gente... estamos... estamos convencidos de que es la creación de esa mayoría en cualquier momento a donde se decida, donde se va a resolver el problema del partido. ¿Es un hecho esa convención de febrero? ¿Es un hecho ya? ¿Ya está definido qué va a ser esa fecha o tiene dudas? Bueno, yo... yo... para nosotros debe ser un hecho. Doña Milagro, la pregunta casi para terminar. Eh... usted dijo al principio del tema del PRD, ¿dónde ustedes me ubican? ¿Dónde ustedes me ven? ¿Usted, dónde está? En esta situación. En el PRD. En el PRD. O sea, eh... yo no... no estoy ni de este lado ni de aquel lado. Creo... creo... que tengo afinidad con el más golpeado. Porque el que le quitaron el poder de la mano fue a Hipólito Mejía. No estoy casi nunca con el que está... Golpeando. No, trabajando en favor de otra fuerza. Entonces... ¿Cómo entiendes que Miguel Vargas está trabajando en favor de otra fuerza externa al PRD? Totalmente. ¿Cuál es esa otra fuerza? El PLD. El PLD. Y un jefe. Leonel Fernández Reina. Pregúntame más claro, porque más claro... ¿Es una manifestación de esto el hecho que hayan descongelado justo ahora los fondos del Tribunal Superelectoral? ¿Se sabe que en política las cosas se hacen con dinero? No, no, no. Es una... es una prueba desde el día que nombraron al Consejo Nacional de la Magistratura. Y comenzó a elaborar las altas cortes. Y es un hecho desde las corbatas azules. Y es un hecho, la constitución que se aprobó, que conllevó a pisar los cargos para darnos a los diputados, o sea, a los diputados que iban a aprobar el proyecto de constitución del doctor Leonel Fernández. Esto no necesita buscar pruebas porque están todas ahí. Y además, yo ando en mi... en el celular mío, siempre guardo una declaración de Danilo Medina hecha en el Canal Sol. En el periodo... con los amigos de ese... de ese... de ese programa, en el que dice yo cuento con Miguel Valle. Entonces, cualquiera dirigente de un partido hubiera salido a decir, él no puede contar conmigo. Conmigo pueden contar, lo perdí. Así nos despedimos, doña Milagro, y con tristeza, porque la verdad que nos hacen falta minutos para esta entrevista. Va a haber que hacer una parte de dos. Al contrario, vamos a despedirnos con alegría, porque el hecho de que ustedes me puedan volver a invitar... Claro. A mí me parece... Vamos a tener que tener una parte de con doña Milagro. Gracias. Gracias a usted por su visita. Encantada, muchas gracias por dejarme estar con ustedes esta mañana. Bueno, hasta aquí llega Enfoque Matinal en este miércoles, nosotros honrados con la visita de doña Milagro Ortiz Bosch. Será hasta mañana, compañeras. Así es, que pasen un feliz rezo del día y nos vemos mañana a las 7 por Enfoque Matinal. Hasta pronto. Una universidad dentro de la Secretaría. Esos elementos pueden haber dado una visión de competitividad. Pero han tenido continuidad esos elementos. Sí, 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 han tenido. Pero pudieron haber sido el desafío a las universidades que no han cuidado, que no han... Yo había que cerrar. Y la población se va moviendo hacia otro sitio. Creo que tuvieron esa dificultad. Y creo que tienen que hacer una revisión del presupuesto para adaptarlo a las circunstancias actuales. Doña Milagro, ¿no se identifica un desbalance entre que se pretenda hacer escuelas, estructura, todo? Hablamos de todo, hablamos de toda estructura. Yo veo que ahora don Alí está por tratar de que las universidades se pongan a tono con el maestro de calidad. Y Belice Prader Pérez decía también en una conversación conmigo que las universidades deberían tener escuelas experimentales, donde experimenten los maestros que se están graduando. Primero, está el manejo del currículum en ayudar a los maestros a dar un salto de calidad. Segundo, nosotros encontramos muchas escuelas normales que formaban maestros normales. Y aprovechando la ley que creó la Educación Superior Ciencia y Tecnología, creamos Instituto Superior de Educación Salomé Ureña de Enríquez, que es... Escuela, pupitres, trandas extendidas. Y los profes, uno los ve tímidos en una esquina. Yo no tengo que hablar de mí, pero nosotros encontramos que no estaba creado el INAFOCAN, Instituto Nacional de Formación Magisterial, y lo formamos. Y lo formamos con buena gente, porque nos dimos cuenta que el problema estaba...